Los seguros de coches encarecieron 45,70 euros al año de media en 2022, un 7,86% con respecto al 2021 al pasar de un precio de 581 euros a uno de 627. Sin embargo, las diferencias entre las distintas modalidades son amplias. La subida de los seguros a todo riesgo alcanza el 10,98% con un coste extra de 163 euros. En cambio, en las modalidades más asequibles el aumento fue algo más leve, un 7,33% en el caso del seguro a terceros ampliado y un 7,66% en el del seguro a terceros. La subida del precio del seguro de coches supone un enorme varapalo a la maltrecha economía de los hogares, muy dañada por los casi dos años de subidas consecutivas de precios que han tenido que soportar. En los últimos cinco años, el gasto medio de las familias en seguros de coche había registrado leves subidas y bajadas, sin llegar a superar nunca la barrera de los 600 euros por hogar. Sin embargo, en 2022 la cifra se situó de media en 614 euros. Aumento de costes y aumento de la siniestralidad en un parque móvil envejecido que alcanzó en 2022 los 13 años y medio de media. Esas son las razones que argüllen las aseguradoras para encarecer las primas en el año recién estrenado. La guerra de precios les hizo mantener algunas ofertas incluso por debajo del precio de coste, pero la estrategia será distinta en 2023.